Gaston Salazar y Héctor Sárez se están disfrutando en este torneo americano Cash Run de la 3ª categoría Partido que se está disfrutando en la sede de Pasco Estamos viendo a Gaston del otro lado de Águila Héctor Así que a disfrutar este partido Lindo punto Lindo punto Lindo punto Hay casi cerca de Gaston Se regoló Lindo punto Lindo punto Digo También se haido El apartado es 안� absolute El apartado es al otro lado de Co legendas 4 del Mundo Lindo Ahí está sacando bastón 0.15 está sacando 0.15 está sacando 0.530 0.1540 0.1540 Buena llegada de Gastón Ahí es a Bocha Se le regaló a Héctor 30.40 se pone este partido Así nos vamos a ir despidiendo Desde aquí en la sala de PASCO Para todos ustedes un programa de Tiempo más para el segundo tenis De este americano Kishvam de la tercera categoría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!